Quiero morirme como mueren los inviernos, bajo el silencio de una noche veraniga. Quiero morirme como se muere mi pueblo, serenamente sin quejarme de esta pena. Quiero el sepulcro de una noche sin lucero, luego resucitar para una luna parrandera. Quiero morirme bajo el beso de una novia, y en cada verso de un paseo villanbero. Quiero robarle los minutos a las horas, pa' que mis padres nunca se me pongan viejo. Quiero espantar la mirla por la medianoche, y reemplazar su nido por un gajo de lucero. Quiero a mi novia, casi una niña flaquita y tierna, muy sencillita y del alma buena, con su expresión soñadora. Quiero lo dulce de cañaveral, es la fruta madura y un río musical. Ay, para endulzar lo amargo de esta pena, ahogando el sufrimiento de este mal. Para endulzar lo amargo de esta pena, ahogando el sufrimiento de este mal. Oye Jorge, en la vida no hay mal que por bien no venga. Eso es así, así de... Si me enamoro me verán entristecido, porque mi suerte tiene alma de papel. Me ponen triste tantos sueños y ya perdidos, amores buenos que murieron al nacer. Cuantas promesas se orillan en el camino, se fueron lisonjeras, hoy las quiero como ayer. Quiero escuchar la melodía de aquel canario, que en un descuido se ha escapado de su jaula. Que canta alegre, sin embargo, solitario, bajo la sombra de un anguito en la sabana. Quiero partir del corazón a los guayabos, a filo de una pena que me duele aquí en el alco. Quiero a mi novia, casi una niña, flaquita y tierna, muy sencillita y del alma buena, con su expresión soñadora. Quiero lo dulce de cañaveral, es la fruta madura y un río musical. Para endulzar lo amargo de esta pena, ahogando el sufrimiento de este mal. Para endulzar lo amargo de esta pena, ahogando el sufrimiento de este mal. ¡Vengante!